Desde tempranas horas del domingo, un fuerte dispositivo de seguridad pública cerró el paso sobre el Boulevard Tutunichapa a la altura del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. Mientras al interior del Centro Judicial, exfuncionarios del FMLN escuchaban la acusación formal en su contra, militantes del partido, así como sus dirigentes, se concentraban frente a las instalaciones para exigir su liberación. Privados de libertad, pasándose por encima de todos los procedimientos, todos los aspectos legales, con plena impunidad como en los años 80 y 90, que los vamos a acompañar hasta el final. En una forma descarada, cínica y violatoria de los derechos humanos y de la Constitución de la República. Entre pancartas y consignas, los militantes y afines al partido FMLNista denunciaron que las capturas son parte de una persecución política y un intento del oficialismo de desviar la atención. Destruir a todos los partidos políticos, que sean la oposición de este grupo gobernante, de esta élite gobernante que quiere aprovecharse económica y políticamente. Que dieron la ley a la VI, justamente para encubrir lo que hayan robado de la pandemia y para que por siete años no se investigue. El partido de izquierda insiste en que las recientes capturas, así como otras acciones, son un intento por intimidar a las voces opositoras al Ejecutivo. A la concentración también se hicieron presentes agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden Humo y miembros de la Policía Nacional Civil. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.